Es un proyecto que busca rescatar y promover el centro histórico por medio del arte urbano. Se inició en febrero del 2015 con la primera obra y el día de hoy tenemos 43 obras ya concluidas de diferentes artistas tanto locales como nacionales y contamos con la participación de un artista internacional y seguimos buscando con que venga más gente a participar. La idea principal era que la gente volteara a ver el centro. El centro es un espacio que ha estado abandonado durante muchísimos años. Si tú caminas por las calles, al menos lo que es la sufragio efectivo, la Obregón, la no reelección, tú puedes ver que hay tres casas abandonadas y una casa ocupada. Entonces vemos un problema muy fuerte de casas abandonadas, vemos un problema muy fuerte de falta de alumbrado público, de falta de limpieza, muchos problemas de indigencia. Si lo sumas, todos estos se convierten en una bomba en la que convierte menos atractivo visualmente la zona. Súmale a esto, que no nada más están esos problemas, sino que también hay un problema de inseguridad muy fuerte ocasionado por personas que viven en las zonas aledañas al centro o incluso vecinos de aquí del centro. Pero sí notamos la transformación en la zona, sobre todo por la gente que viene a tomarse fotografías en los murales, que vienen a visitar, incluso a dar un trucillo nada más para conocer la zona. Y de esa forma podemos ver que empiezan a conocer los negocios que se están desarrollando aquí en la zona. Yo sí tengo una medición que me gusta mucho platicar. Desde que empezamos el proyecto en febrero del 2015 al día de hoy, hay ocho negocios nuevos en esta zona, en el mismo rayo donde hemos estado trabajando con los murales. Y para nosotros lo consideramos como un gran logro de este proyecto, en el que probablemente no haya sido la decisión inicial por la que se haya venido para acá, pero estoy seguro que inconscientemente influyó en la toma de decisiones para venirse a ver un negocio en la zona. Son 43 obras, en su mayoría se encuentran en lo que nosotros queremos delimitar como el distrito artístico, que es la colindancia desde la calle Pino Suárez hasta la Capilla del Carmen, y desde la calle Cerdán hasta la Nueva Relección. Pues invitar a la gente que venga a visitar la zona, la zona centro, que es el área donde se encuentran los murales, porque se encuentran muchísimos negocios interesantes que de seguro todavía no conocen. A las autoridades que le entren a proyectos de rescate, sobre todo en materia social, sobre todo el área del Cerro de la Campana. A los empresarios que se vengan a invertir, que realmente hay una oportunidad muy interesante de convertirlo en una zona turística de cultura y arte. Y a todos los demás, pues que se den la vuelta. Gracias por ver el video.